Hola a todos, yo soy Mike y estamos en Black Ops 2 Si chicos, Black Ops 2, como lo oís Después de pasar por 3 estilos de shooters diferentes Como son Call of Duty, Battlefield 4 y Titanfall Hemos vuelto a este juego tan innombrable por mi comunidad de amigos Porque acabamos hasta los cojones de él Pero mira, lo hemos acabado echando de menos Porque la verdad es que últimamente, aunque ha mejorado, Battlefield ha mejorado mucho Sigue siendo una mierda en cuanto a Netcode y que hablar Y nada de hablar de Call of Duty Ghost, vamos O sea, ese sí que es el innombrable, pero de los innombrables Luego está Titanfall, que sí, está muy chulo, pero no engancha No tiene ese algo que tiene Call of Duty Yo creo que supongo serán las rachas, ¿no? Bueno, estoy con este gameplay que me he echado hasta ahora mismo Lo he acabado de echar Y no sé, me ha parecido una buena partida para... Después de estar tanto tiempo sin jugar a este juego Me parece una buena partida y... Aquí que me quedo sin balas y todo Tengo que coger este arma Ahí me he hecho una doble, ahí huepa Y nada, llevo la MP7 con... Mira dónde te tiro el paquete Muy bien, Mike, muy bien Tirando el paquete dentro de las casas Ay, señor, menos mal que al final, pues, me cae aquí, ¿vale? Menos mal Llevo la MP7 con la mira láser, balas blindadas Y... empuñadura Sí, creo que sí, empuñadura Esta es la Vector, la que llevo ahora en la Vector La he recogido ahora en el suelo hace un rato Pero como veis, llevo la MP7 Muy bien Call of Duty aquí Nada más en hacer morir, claro que sí Y nada, quería hablaros un poco de... 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 de mi paso por... Cómo he vuelto a jugar a... a Call of Duty Lo que viene siendo el... el... el proceso, ¿no? Habéis visto a ese tío que me ha hecho respawn en la cara Y... y no... y no me daba cuenta Creía que era un amigo Bueno, hace unos meses Eh... cuando... Se empezaba a mover... ya las fechas de... Battlefield 4 Call of Duty Ghost y demás Pues ya estábamos hasta los cojones de... de... Call of Duty Estábamos ya hartos de este juego porque... Es normal, ¿no? Cuando... el juego le va quedando poca vida Pues... al final pues se queda sin... Se va quedando sin... No sé, jugabilidad, por así decirlo Que nos... que se jode, vamos, se rompe Y era... estamos ya hasta los cojones Y nos decidimos comprar Battlefield 4 para Xbox 360 Porque... nos dieron la beta Estuvimos disfrutando de la beta de Battlefield 4 Y... y nos encantó La verdad es que la beta fue una locura O sea, guapísimo Y... vamos, nos tiramos como locos a la reserva de Battlefield 4 Y cuando cogimos Battlefield 4 No, no, no Acabamos Battlefield 4 en Xbox 360 Es... la peste Pero bueno, empecé igual, ¿eh? Lo que pasa que... no sé, es otro formato Lo digo porque... Después de todo eso, pues... Decidimos dejar las consolas Y dedicarnos a... a PC Y cuando llegamos a PC Pues... no sabíamos a qué jugar Así que nos decidimos pillar el Battlefield 4 otra vez Y también era una puta mierda Pero... no sé Yo... por lo menos yo lo veía con otros ojos Era... No sé, no... no era tan malo como en... Como en... Equipos 360 Además, no cabe decir la... O sea, los... Ahí me como la Betty Si es que me la como La he visto y me la como No hay... no cabe... no cabe duda De que los gráficos son infinitamente mejores Claro, eso es otra... Eso es un tema que... es obvio Pero aún así, era una locura O sea, de lo mal que iba Era injugable O sea, cuando no te craseaba La netcode... O sea, tenías un tío delante De espaldas Y lo reventabas a tiros Y no moría Era algo insufrible Y chicos, después de eso Salió Titanfall Titanfall ¿Qué decir de Titanfall? Disfrutad... Igual, nos pasa lo mismo Exactamente que con Battlefield Lo que pasa es que en PC Cogimos la... Cogimos la beta Oh, qué guapo, qué guapo, qué guapo Y luego, pues... Acabamos con... Yo no Ellos acabaron comprando ese juego Porque a mí la beta, la verdad es que... Sí, te lo pasas bien Subes a unos cuantos Titanes Pero a mí no me llenó No me llenó Fue como un... No sé Eh... Un quiero y no puedo, ¿no? Es como un juego de niños No sé, no me... No me termina de enganchar Tiene muchos fallos Que para mí son mejorables Porque... Por ejemplo, el tema de las cartas El tema de las cartas es una cosa que... A ver que las cartas que te dan Pues tampoco es que sean Nada del otro mundo Porque a lo mejor te dan 40 segundos menos Para que te den el Titan Eh... Puedes correr más rápido No sé qué No sé Tonterías de esas Que no es, por ejemplo Sácate un... Un tanque Y que te reviente a... A todo lo que haya por ahí Por el campo de batalla, ¿no? Eh... Son un poco... Mediocres Bueno, esta es la primera ronda Y... Ahora, pues... Vamos a la segunda El tema de las cartas, pues... Es un poco mediocre No son como las rachas de Call of Duty, claro Y... Luego el tema también de que... Tú, por el simple hecho de jugar la partida O sea, yo ahora mismo me puedo quedar aquí en A Tocándome los cojones Que cuando pasan dos minutos Me hace Titan, listo ¡Pum! Y lo tiro O sea, que no... No te exige hacer nada Para tener... Tu Titan ¿Has visto? Me he hecho una triple aquí Con la granada Y a estos dos Y a este también Ahora, toma por culo ¡Ves, mía, hijos de puta! ¡Ves, mía! Y como no te exige gran cosa para... Pues... Aquí hago una rachica buena Aquí me he sacado el helicóptero La verdad es que aquí He estado muy guapo, ¿eh? No lo veis porque es el modo cine Donde lo he tirado Pero lo he tirado ahí en B Ahí llevo una racha de 10 O por así, ¿eh? Este trocito de partida me ha gustado, ¿eh? Cogí aquí la N94 Porque es un arma que me encanta Y nada más cogembra Siempre que me cojo este arma en la partida Me matan O sea, no mato a nadie Y me matan Siempre me la cojo Y es un arma que me encanta Y... Y como estoy en... Mira, subteniente ahora Un nivel muy bajo Porque acabamos de coger... Nos compramos el juego anoche No la tengo aún Y la verdad es que me gusta Y... No sé por qué estoy aquí quieto No me acuerdo Por qué me he quedado aquí Tanto tiempo quieto Ah, vale, vale, vale Porque me estaba... Estaba cambiando... Eh... Cómo tirar las rachas Que lo tenía en un botón del teclado Que no sabía Y bueno Seguimos con Titanfall El tema de los titanes Es eso Que no... Como no te exige nada Como por ejemplo Call of Duty Que tienes que matar Tienes que hacerte tus rachas Para que te den ayudas Que eso es que lo hace muy dinámico Hace que te exija salir a matar Que te exija... Sobre todo en este Call of Duty Black Ops 2 Que las rachas te las dan por puntos No... No es como el modo del Warfare Que era simplemente matando a gente ¿Veis qué suerte tengo? Aquí me ha dado una GR Un helicóptero y una GR Vamos Es una combinación explosiva Este Black Ops 2 es bueno por eso Porque no te lo dan con las rachas Como todos los anteriores Call of Duty Con las rachas de muertes Es más... Te exige más ir a por banderas Ir a... A coger las chapas Todo eso La verdad es que Eso lo hicieron en Black Ops 2 muy bien Y... Y claro Eso Titanfall Al no dártelo Al hacerlo tan fácil Por así decirlo Aunque sí que es verdad Que los muñecos O sea, lo que es Son los pilotos Que son los jugadores O sea Se mueven súper rápido Mira, aquí tengo la N94 ¿Veis cómo la me ha cogido? Ah, mira, me he equivocado Me ha dado uno Pero... Bum Busy Betty Vamos, no duró Ni un minuto con la... Con la N94 Al hacerlo tan fácil Titanfall Volvemos a eso No sé Lo hace... Yo es que lo... No sé Titanfall a mí no me convenció En su momento Y me lo acabé comprando Porque soy gilipollas Así... Claro y alto Y... Y la verdad es que no 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 me convence Lo veo un juego para... Para niños Lo veo demasiado fácil Así que chicos Eso Llevó a que Toda esta semana Todos Mira, doble bajo con la granada Aquí me escondo Para que no me dé El Predator O el... No Misil Helmstorm Me escondo Pero no sirve ni nada Llevamos toda la semana Esta, el anterior Diciendo ¿Nos compramos? ¿Lo ha contado? ¿Nos compramos? ¿Nos compramos? ¿Lo ha contado? ¿Nos lo compramos? ¿Nos lo compramos? ¿Nos lo compramos? Y al final Pues al final Pues ha caído Ha caído Al final ha caído Porque con este juego En equipo Nos lo hemos pasado Muy bien La verdad es que En los últimos meses Fue una mierda Pero Desde que lo compramos Hasta que Ya explotó Se rompió el juego O sea Hemos disfrutado muchísimo O sea Yo a ningún juego Le he echado tantas horas Como a Call of Duty A ninguno O sea Eso de llegar Del instituto O de lo que sea Y querer jugar Tío Eso no lo ha conseguido Ningún juego El único que se ha acercado A eso Ha sido Battlefield 4 Porque la verdad es que Es un juego que me ha enamorado Me compré Battlefield 3 Hace tiempo ya Y no lo había casi jugado O sea No llegué ni al nivel 40 Porque jugaba de uvas a peras Hasta que Al final Hubo una rachita así Que lo pillé Llegué al nivel 60 Que fue más seguida De un mes o así Y ese juego De verdad que me enamoró Y Battlefield 4 O sea Es infinitamente mejor Porque La cantidad de cosas Que se pueden hacer Ese juego Es increíble O sea Es Es brutal O sea Si no estuviera tan rotísimo Como está Por culpa de la netcode O servidores de mierda Que la gente No te dejan usar Ciertas armas O Administradores De pago de mierda Que alquilan Alquilan servidores Y Y si te los cargas Más de 5 veces Te echan O por un puto decir Me cago en la puta Te echan Pues Sería el juego El mejor juego Y nada chicos Hasta aquí Este vídeo de Black Ops 2 Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo